Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tesejes y estamos en Mordles Souls Suspect. Estamos en el... estoy haciendo el empalme, estoy grabando los dos episodios de seguido y si recordamos en el episodio anterior estamos ayudando a la chica a encontrar el cuaderno de la madre y ahora estamos intentando escapar. Claro está, si no se me clasea como antes, así no me la fallo. Vale, quieres ir por ahí, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Compadre! ¡Compadre! Si activo o no, la niña tiene que pasar por aquí, entonces tengo que activar esto. ¡No te duermas! Vamos chiquilla. Esto no es normal. Vale, ella está ahí, ¿no? Voy a... Ey, espérate, espérate, espérate. Pobre imbécil. Se equivoca incluso cuando tiene razón. Pobre imbécil. Vale. A lo mejor tenemos que hablar con ella. Sí. Vale, vamos a... ¡Rix! ¿Quién es? Mi cuñado. Un policía al que es mejor evitar. Tienes que llegar hasta ese cuarto. Veo a mi señal. Teniente, espere. ¿A qué se debe este alboroto? ¡Ahora! La joven gamberra se ha escapado. Tenemos una patrulla buscándola. ¿Es hija de Judini o qué? Estas puertas solo se abren desde fuera. Se lo preguntaré cuando la vea. Oiga, yo... Solo quería decir que... Ronan era un gran tipo. Sirvió a la policía con honor. No me gusta que me mientan. No le miento. No tengo motivos para bailar sobre su tumba. Se hizo policía porque quería intimidar. Porque creía que así podría enmendar los errores que había cometido en su juventud. ¿Qué pasó? Podría pagar por lo que hizo, hacer el bien o probar que no es lo que todos piensan. Sé que muchos de vosotros pensabais que debía estar entre rejas y no justo fuera de ellas. Y quizá tuvierais razón, pero era un hombre honesto. Podía mirarte a los ojos y decir lo que pensaba sin tapojos. Esa clase de malentía no se ve a menudo. No tenía mucho de lo que sentirse orgulloso. Pero al menos nunca intentó ocultar quién era. Lo siento, señor. Es una dura pérdida para todos. ¿Qué acabo de decir sobre mentirme? Así de claro. ¿Y no va nadie? Oh, qué pena. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vestuarios es? ¿Hay algo aquí interesante? Ah, ¿veis como sí? Bueno, se me han escapado varias, seguro. Que cabrona, cerra la ventana. Claro, y no podemos seguirla por la ventana. Fijaos. Hija de mil lunas. Ey, ¿qué es esto? Es el capollo, pero hablando con quién. Eh, Baxter. ¿Es que todavía te fías de esa bruja? Ya sabes que no creo en esas patrañas. Pero ella ha descubierto algo. De eso no hay duda. Si encuentras una fuente más fiable, házmelo saber. Vale, aquí hay algo más. El rifle. ¿Cuánto nos quedan? Cuatro rifles. No te puedo contar nada, chaval. No soy de homicidios. Solo llevo aquí seis meses. Y yo... ¿Cómo decirlo? Muere por... No, no corre a menudo. ¿Cuánto veinte años que entré en el cuento? Ya o sigo vivo. Cuanto un restricionado. Vale, no podemos... Eh... Influenciar en Rex. No es lo normal. Tampoco creemos que se convierta en algo normal. Madre mía. Trece de treinta y nueve. Coliga. Chaval. Apúrate. Como hoy hace poco. Acuéstate y suda. Me hizo gracia eso, la verdad. Estuve un buen rato escojonándome. Sé que es una tontería, pero... Estuve un buen rato escojonándome. Vale. A ver si hay algo más por aquí. No hemos podido inspeccionar... Todo. Vamos a fondo. Como podéis ver. Esto sí que lo habíamos visto antes. Nada. A ver si... Bueno, pero este es todo. Quince. Bueno, sirve. Tenemos una placa. Dieciséis. No podemos pasar por ahí, pero por aquí sí que podemos. ¡Eh! 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 No. No vamos a hacer esta secundaria. No. Míranos. De joven jamás habría creído que acabaría siendo policía. Tengo que salir de aquí. Hay un fantasma en esa celda. ¿No podrías meterme en otro sitio? No hay bastante con estar en la cárcel. También hay que aguantar tus desmaríos. ¿Ah? ¿Tú también? ¿Tú también? ¡Hay otro más! ¿No lo ves? ¡Está justo ahí! Que alguien meta a este loco en una celda acolchada. ¿De verdad que no lo ven? Hay un fantasma justo ahí. Madre mía, qué zumba que estás, compañero. ¿Por qué me tuvo que tocar un chalado al lado? Tendrías que estar en una celda acolchada. Opino igual, pobrecico. ¿Otro rifle? Bien. Todo esto, no hay nada. No hay ninguno, ¿eh? Hostia, el forense. ¡Hostia, mi cuerpo, colega! Eso aquí, en mi pueblo, el forense no está en el propio cuartel, ¿eh? Eso es muy americano. ¿Qué pasó? ¿Por qué...? ¿Qué te pasó? Coño, y yo... Sobre todo en casos de aparente muerte natural. No lo sé. Pastillas. Algunas para dormir. En teoría iba a ser una muerte pacífica. No sabía que... iba a despertar. ¿Y ahora qué hago? Ojalá lo supiera. Si encuentro la respuesta, te lo haré saber. No has que aceptar una misión. ¿Qué? Normalmente, tatuarse una telaraña simboliza el tiempo que has pasado en la cárcel, ¿no? ¿Por qué el suyo tiene dos arañas? Creo que este no lo ha pillado. No es más que un tatuaje y punto. Limítate a hacer tu trabajo. Y este cuervo es como si estuviera encadenado. ¿Eso... ¿Son barrotes? No te pagamos para que analices tatuajes. Sí, señor. Y pues, a mí me mola que lo haga. Vaya. Este parece una confesión de... De... Bueno. O una confesión de... Muchas cosas. Aquí respetamos a los muertos. Que no se te olvide. Vamos a ver... Los tatuajes pueden esconder alguna pista. Pero de mi vida la pista. ¿Por qué se ha puesto tan cascarrabias? Vamos a ver por qué se ha puesto tan cascarrabias. No todo se aprende en la facultad de medicina. Alguien tiene que enseñarle respeto. Eso es verdad. Mi vida. My life. My life. My life. My life. Vale, ya. Par. Hostia. Molaría ahí entrar en este cuerpo y levantarme y... Fua. Saldrían corriendo. Como alma que lleva el diablo. Qué mal rollo me ha dado eso, te lo juro. Vale, aquí es cuando hemos estado con la chica. Joder, ahora se me ha quedado pegado. Es que yo también. Por aquí no podemos subir. Vamos a subir por la principal. Oh my Dios, señor. 17 de 39. Impacto rico y jala rico. Vale, nos quedan dos. ¿Para qué? Ni puta idea. No, para qué hemos subido con la chiquilla. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Si estuvieseis jugando al Deus Ex y estuvieseis más trabajando, no pasaría nada. A ver si este es el despacho del cerdo este asqueroso. A lo mejor nos podemos llevar una sorpresa y no sea tan cerdo. Nos faltan dos, pero ¿dónde? Nada, pues nada, nos vamos. Sí, venga, monos. Tengo... Estoy reventado, no lo siguiente. Uf. Vale, transcurrió estos doce minutos y medio. No puedes irte así, señoras. Si tanto te preocupa, encuentra tus propias pruebas. Sin mí no encontrarás a tu madre. ¿Qué? Vale, ahora que tenemos este momento, lo que estaba comentando... Me voy a comprar un juego, ¿vale? Espero tener ya bien el trabajo estable. Ya que... Bueno, vosotros estaréis viendo... No sé cuándo lo voy a programar. O sea, lo voy a programar todos. Lo único es que espero ya tener el trabajo. Ya que me han llamado dos veces para ir a un sitio. Bueno, pero eso es otra historia. Voy a pillarme un ordenador nuevo. Y me voy a pillar el Mr. Prepper. Es un estilo de juego que me gusta bastante. Es tipo también... Eh... Frostpunk y... This World for Mine. Es un tipo así, parecido. Y bueno, he estado viendo un poquito. Y tiene muy buena pinta. Y sale aproximadamente por mayo. Así que espero traerlo para el canal y que os guste. Y bueno, ya dicho esto, vamos a darle... A esto. Me cago... Y yo ya no sé qué. ¿A qué es la última que le doy? Os he dicho, es la última que le doy. Oye, la nota que he enseñado yo a... Vete, coge mi cuaderno en la comisaría y no mires atrás. Escúchame. Ese cuaderno trata sobre el campanero. No va a contener nada sobre ella. Encontrar al asesino es la respuesta a todas nuestras preguntas. Yo necesito una mano en vuestro mundo. Y tú, un detective. Perdona. Qué maja eres. Sí, Ronan. Ronan O'Connor. Ronan O'Connor. Yo... Soy Joy. ¿En serio? Porque Ronan mola más. ¿Tus padres querían que fueras un caballero medieval? Vamos al cementerio, ¿no? Sí. Antes he de hacer algo. Nos vemos ahí. Ah, ni hablar. No me puedes dejar plantado otra vez. Si me sigues, se acabó el trato. Lo que tenga que ser, Seda, te veré allí. ¿O no? Nos vale que aparezcas en ese cementerio. Eres la única persona con vida que me queda. Vale. Nos da intuir que tenemos que ir a hablar con la chiquilla esa. Me da intuir eso. A ver. En este juego puede ser que no hagamos todos los coleccionables. Puede ser que más adelante, cuando lo juegue más adelante, sí que traiga con todos los coleccionables que tiene esto. ¿Esto lo puedo revivir? O sea, ¿qué hay arriba? Ya por curiosidad. Vale. No hay nada. Bueno. Estas imágenes dan un puto mal rollo. Entremos. Ah, en terreno santo podemos entrar por la puerta, ¿no? Tus huevos cuadrados, colega. Solía pensar que este era el lugar de descanso eterno de Julia. Ahora no es más que el sitio donde está enterrada. Supongo que a mí también me enterrarán aquí. Pero no es nuestro hogar. No es más que un sitio donde los demás vienen a recordar. ¿Cómo has hecho eso? ¿Disculpa? ¿Cómo se ha aparecido y desaparecido? ¡Oña, qué puto mal rollo, colega! ¡Hala! Genial. Otra niña fantasmagórica pisándome los talones. Perdón por tardar tanto, Julia. Tementerio de Hassan Hills. Hassan-San-San-San-Litz. ¿Cómo se pronuncia? Vale. Aquí habrá muchos muertos, mucho que investigar, así que no me voy a sentar en las secundarias de aquí. Paso. Paso de ti. Este lugar te hace echar de menos la comisaría. Así que te fuiste para buscar una linterna. Chs. Habla, bajito. No puedo verte. Ni hablamos. ¿Recuerdas? Este lugar está lleno... de gente... que no quiero conocer. Eh, que somos personas. Personas que pueden agobiar mucho. En el cuaderno pone que aquí tuvo lugar un asesinato. Pero no veo más que barro y hojas secas. Esto no se puede acabar aquí. No tan pronto. ¿Qué hago? No me diga más. Tengo que hablar con ella, que sí. Déjamelo a mí. Vamos para allá. Tengo que descubrir si existe alguna relación entre los crímenes del... Y ya está. Ahí se ha quedado. O sea, del campanero. A ver, chiquilla. ¿Qué tal? ¿Viste la investigación policial que tuvo lugar aquí hace unas semanas? Solo de lejos. Creo que encontraron algo ahí detrás, pero no estoy segura. Estoy viendo un resplandor ahí, eh. No, hostia, que es la niña. Hostias, que es la niña. Qué mal rollo. A ver, muerta. Eso está claro. Hecha girones. Y arrastrada. Todo lo que me parece. Vale. Ya sabemos con quién tenemos que hablar. Con el que no quería hablar. Tócatelo vos. ¿Qué sabes de la chica que se la llevó a la corriente? Algo llegó flotando con su cuerpo. Creo que acabó en esos arbustos de ahí. Vale. ¿Qué? ¿Serán estos? No podemos pasar por el agua. Aquí hay algo. Hay unas latas, pero... Algo vino y se quedó en los arbustos. Vale. Difícil de ver. Entonces, eso es lo que tenemos que decir. Está demasiado oscuro. Eso es lo que tenemos que decir allá. Y hoy, ayúdame a coger algo en esos arbustos. Vale. Es una cuerda. Hostias, que la ahorcaron, compañero. No sé si sirve de algo, pero no he encontrado nada más. Espera. Esto me suena muchísimo. Sí, venga, vamos. Dale, dile, venga. Niña. Su cadáver apareció en la orilla, aunque la mataron en algún lugar. Río arriba. Pero, ¿dónde? Kilómetros y kilómetros de posibilidades. Es como buscar una aguja en un pajar de agujas. Eso sería más un alfiletero, genio. Hay fantasmas por todas partes. Y ojalá pudiéramos preguntárselo a Sofía. ¿Quién es Sofía? A lo mejor sí que podemos. Es el fantasma que me seguía. No me dejaba en paz. Coño, qué mal rollo da. Es la chica de la foto. Joder. Vale, ya. No. Hostia, es un fantasma de estos, no. Ahora no. ¿Has oído eso? Sí, claro que lo he oído. Son temanos. Mierda. ¿Dónde está? What happened? Tenemos que seguir así. Ven, tenemos. Aquí. No, 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 no. No, 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 no. Vale, tenemos tres por ahora. Ven aquí. Ven aquí, guapo. Ven con papi. Ven con papi. Ven aquí. Que movimiento sexy. Sexy long. Ahora más. Lo doble. Ahora. Uno pa' casa. Nos quedan dos. Watch. S No. Oof. ¡Suscríbete! ¿Qué sé? Ahí estamos, sí señor Sí señor, ya lo tenemos ¡Somos el puto amo! No Ya no hay más, ¿no? Lo que sepamos ¿Qué hacen esto? No puede pesar tanto ¿No? ¿Estás intentando robar? Necesitamos una palanca o algo Yo siempre que quiero hacer auto-stop hasta Boston me traigo una palanca Pero justo hoy... ¡Mueve el culo y ven aquí! Eh, no te pongas así Recuerda que esto fue idea tuya ¡Joder! Ni que hubieran soltado la cerradura Estoy seguro de que una vez que dejan aquí a los fiambres La seguridad les importa poco La próxima vez acuérdate de la palanca ¿La próxima vez? Oye... ¿Dónde está la botella? ¿Qué cojo? Sé que la tenías tú No... ¿La habrás dejado por aquí tirada? Tiene que estar por aquí, búscala Es esencial para cualquier viaje, ya sabes ¿Qué coño estáis haciendo? ¿Estáis robando verdad? Esto no puede salir bien ¿A quién se le ocurrió esta idea? Por lo menos va a ser una anécdota divertida Sí, uff, divertidísima de robar un cementerio Tío, me lo estoy pasando como... Nunca Ya, iros a la mierda Así de claro Coño, ¿qué haces eso tía? ¿Qué coño? Yo quiero Eh, si aquí hay es porque se puede entrar Efectivo anda Entonces, el de atrás se puede entrar A ver, ¿qué coño quieren estos dos gilipollas? ¿Quién es ese héroe? ¿Qué son todos estos trastos? Vale, ¿quién es ese héroe? Eh, ¿quién es ese héroe? Mi bisabuelo Encontré algunas de sus cosas de la guerra en el ático Incluso bebí de su petaca En mi familia nunca hablan de él Creo que es por sus horripilantes historias de guerra Tiene que ser genial atravesar a alguien con una bayoneta No tan genial Vale, vale Es un tema delicado Lo pillo Vale, ¿y por qué están intentando entrar a robar En la sala de un... De un antiguo soldado de guerra? No lo entiendo La gente como tú nunca lo entenderá Mira, pasando de estos dos gilipollas Porque no tienen otro nombre Intentando entrar a robar a un fallecido No tiene nombre Ahora nos encontramos en la parte más antigua del cementerio Que se remonta a la década de 1660 ¿Esto es antes o después de los juicios? Buena pregunta ¿La han oído? Esta señorita acaba de preguntar si esto es antes Lo cierto es que este cementerio es muy antiguo Ya estaba aquí antes de que tuvieran lugar los juicios Ahora vamos a seguir caminando ¿Cómo coño se hace un tour de noche en un puto cementerio? O sea, que puñetero mal rollo, colega ¿Hay fantasma o no? No hay de ruedas ¿Hay fantasma o no? ¿Yo me estoy aventurando y no... No me estoy fijando? No hay nada como un buen libro ¡Shh! ¡Shh! ¡Ahora no! ¡No me moleste! ¡No ve que estoy ocupado! ¡Qué majo! Vale Echaré un vistazo por mi cuenta No toque nada Si tanto le interesa, estoy a punto de descubrirlo ¿El qué? Ya casi lo entiendo ¿El qué? No es por ofender, pero estos libros de medicina están un poco obsoletos No creo que vaya a dar con el descubrimiento del siglo ¿De qué sirve descubrir cosas nuevas cuando todavía no entendemos lo más viejo? Permítame que le pregunte ¿Sabe usted cuál es la enfermedad más antigua? Pues claro que no Se lo diré ¡Es la muerte! Todas las culturas han escrito libros sobre ella Y normalmente se han perdido o están prohibidos He dedicado mi vida a resolver los misterios de la muerte ¡Estoy cerca! Pero se me escapa algo Hay cosas que es mejor dejarlas ir Bueno gente, estoy viendo que llevamos 32 minutos con 26 segundos, 27 Y bueno, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente episodio De Mordelos Espera un momento No será esto, ¿no? El tema es, no sé por dónde tirar Si por aquí Que no voy a poder Entonces me va a tocar activar por aquí, ¿vale? Bueno, lo dicho, nos vemos en el siguiente episodio Así que hasta luego Chao, chao Por cierto, dale like, comentar, suscribiros para más vídeos Activar la campanita Para que os llegue una notificación cuando suba un vídeo Y ya sea Hasta el siguiente episodio Paz Besos Hasta luego ¡Gracias!